¿La gente la conoce, Flora? Bueno, podríamos decir que, bueno, hace un ratito hablábamos, ¿no? Del rol, obviamente, que ocupa Twitter, que ocupa en las redes sociales, en el día a día, ¿no? En las comunicaciones, en cómo nos enteramos de las cosas y también cómo accedemos a la información. Recién decías, ¿la conocemos o no la conocemos? Bueno, acá, obviamente, estamos haciendo todo el repaso de su carrera y muchas de las cosas que decía Romy también, de qué cosas está a favor o no, mucha gente se enteró ayer cuando la buscó y la buscó en Twitter, ¿no? Para ver cuáles eran sus expresiones, declaraciones, sus posturas frente a algunos temas, pero el primer lugar donde entramos claramente es Google. Más de 200.000 búsquedas en el día de ayer se dispararon, ¿no? Creció muchísimo el interés de búsqueda para la nueva ministra de Economía de nuestro país, donde podemos ver qué es lo que le interesa a la gente, qué buscaron los argentinos dentro de esta plataforma. Primero, bueno, Silvina Batakis en Wikipedia, porque sabemos que ahí vamos a encontrar un resumen de su carrera, bueno, algunos datos personales también, pero cuando te digo, bueno, acá también, ¿no? Silvina Batakis, ¿quién es? Una de las tantas preguntas que nos hicimos la mayoría de las personas aquí en nuestro país. El esposo. Y después, cosas relacionadas a su vida personal, ¿no? O, ¿quién es el esposo? Varias veces se pregunta eso también. Su cuenta de Twitter, lo que te decía recién, ¿no? El hecho de empezar a ver un poco cuáles son los pensamientos, la ideología. Mucha gente, me imagino, que habrá buscado tuits viejos para ver qué opinaba sobre ciertos temas y después publicarlos ahora en el contexto actual en el que estamos, ¿no? Todo esto relacionado a Batakis. También, obviamente, preguntas alrededor de Guzmán. Una que me llamó la atención, bastante la atención sobre Martín Guzmán tiene que ver con su carta natal. No sé por qué, acá en la Argentina nos interesa saber cuál es la carta natal de Martín Guzmán, ¿no? Bueno, una de las tantas cosas que le gusta aquí. La pareja. La pareja, así como de Batakis el esposo, acá la pareja de Guzmán. Fotos de Guzmán, el Instagram. De Batakis queríamos saber el Twitter, pero de Guzmán, su cuenta de Instagram, ¿no? Su correo electrónico, también su cuenta de Twitter. Y, bueno, claramente, Martín Guzmán renuncia a una de las tantas preguntas que nos hicimos, por lo menos ayer en Google. Veremos cómo continúan las preguntas dentro de esta plataforma en el día de hoy, ¿no? Algunas de las provincias también donde más interesados estuvieron sobre el perfil de Batakis fue, por ejemplo, Chaco, también en La Pampa, aquí en la Ciudad de Buenos Aires también hubo muchas preguntas al respecto. Uno puede tener toda esta información dentro de las tendencias de búsqueda de Google y acá vemos, ¿no? ¿Dónde se buscó más sobre Silvina Batakis? Bueno, en Chaco, en La Pampa, en la Ciudad de Buenos Aires, en Río Negro y en Tucumán. Así que veremos cómo continúa también la información en las redes a lo largo de la jornada.